Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el profesor Bienvenido Peguero, uno de los más grandes historiadores del deporte en la República Dominicana. Profesor, gracias por estar con nosotros en Pío Deportes y háblenos sobre este conversatorio que se produjo la noche de este jueves acá en el Club Naco. Primero déjame agradecerte, lo del más grande historiador dominicano, porque hay muchas personas como el señor Kuki Córdoba, que es a quien admiro, un fabuloso y gran investigador, historiador, Félix García Estrella, entre otros. Pero lo de hoy con relación a la celebración de los 100 años del baloncesto, es una actividad que el comité gestor por los 100 años del baloncesto ha estado haciendo. Esta charla la hemos llevado a San Pedro de Macorís, La Vega, Puerto Plata, Barahona, entre otras, en el Club San Lázaro y ahora mismo aquí en el Club Naco, donde ha tenido una gran acogida y es para presentar la verdadera historia, cronológicamente, de cómo ha crecido el baloncesto, tanto desde su inicio hasta el 2017. Profesor, es preocupante que instituciones y organizaciones como la Abadina, la Liga Nacional de Baloncesto y la propia Fedombal, no hayan hecho una especie de actividad con motivo al 100 aniversario del baloncesto en la República Dominicana. Bien, nosotros tenemos el aval de la Federación Dominicana de Baloncesto y a través de ella le presentamos un proyecto para que sea la Federación Dominicana de Baloncesto que lo presente al Congreso de la República, para que el día 29 de mayo de cada año sea el día del baloncesto en la República Dominicana. Y todo lo que hemos estado haciendo ha sido combinado con el apoyo de la Federación Dominicana de Baloncesto en su presidente Rafael Uribe. ¿Qué motiva a Bienvenido Peguero, Antonio Valdés, tratar de enfocar y enseñar a la República Dominicana sobre la historia del baloncesto acá en este país? Primero, rescatar la verdadera historia, la memoria histórica, oiga la redundancia, de esta apasionante disciplina. Segundo, que jóvenes como ustedes, que son cronistas deportivos ahora, de la nueva camada, con mucha preparación, una gran formación, tanto académica como en el área deportiva, puedan nutrirse de estas investigaciones que hemos hecho. Y tercero, que las nuevas generaciones tengan un material documentado donde puedan verificar la cronología verdaderamente de lo que ha sido el baloncesto en nuestra República Dominicana desde 1914, 1915, 1916, hasta nuestros días. Dejar un legado para cuando uno no esté, esto sirva como un parámetro para que otros lo puedan mejorar. Bienvenido, ya por último, nos gustaría que usted aproveche estas cámaras para que haga la invitación al próximo conversatorio que sostendrán hablando del 100 aniversario del baloncesto en la República Dominicana. Bueno, el próximo conversatorio debe ser en Moca, a partir del día 15 del próximo mes, y entonces le invitamos a todos para que puedan estar presentes. Yo quisiera que también ustedes pudieran entrevistar a quien es nuestro presidente, coordinador general, el exjugador de la Selección Nacional y representante de la provincia de La Vega en varios Juegos Nacionales. El señor Alexi Concepción, no sé si lo han entrevistado, pero él está aquí ahora, y sería bueno que ustedes tuvieran también la idea y el parámetro. Por último, decirle a los amantes del deporte en general, muy principalmente a la disciplina del aro y el balón, que ya sí van a tener un material histórico, verídico, de lo que ha sido nuestro baloncesto a nivel nacional y a nivel internacional, con todas las participaciones de nuestras selecciones. También estamos trabajando para rescatar la memoria histórica del minibasque y selecciones juveniles. Estuvimos conversando con el profesor Bienvenido Peguero para Pío Deportes.